Estuvimos ya con los chicos, nosotros somos de la asociación Taller del Corazón, de donde es Javier, Pío, la mamá de Pío, Belén y toda una comunidad. Yo soy consagrada, hace 26 años, fundadora, junto con Mónica Josi, una señora en Colombia, fundamos este instituto que se llama Taller del Corazón, que es encontrar a Dios a través del arte. Y recorre distintos pueblos, distintas ciudades, parroquias, comunidades, ¿cómo es la forma de relacionarse con la gente? Sí, llevamos 26 años en esto, o sea que vamos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ahí tocando corazones, diciéndole que Dios vive en el corazón. Si quiere informarse, métase a www.tallerdelcorazón o en Instagram, porque estábamos en Instagram, Taller del Corazón. ¿De dónde es usted, Constanza? Colombiana. Y el taller nace en Colombia, tenemos en Bogotá, en Cali, en Rosario, acá en la Argentina hace 10 años, y en Brasil, en Brasilia, hace 4 años. Es decir, que usted es religiosa en principio, tiene una formación como lo que popularmente se considera monja. Sí, pero en este caso soy lo que se llama laica consagrada, o sea, soy de la orden virginal, que son mujeres que tenemos los mismos votos de una religiosa, pero vivimos en el mundo evangelizando. ¿Y en qué consisten estos talleres que va a brindar hoy, por ejemplo? La idea es despertar corazones, porque a veces nuestro corazón está... Y nuestro corazón está... Y nuestro corazón está... Y nuestro corazón está... Entonces la idea es eso, despertar corazones, porque la fe, la fe viva, es la que nos hace vivir en el amor. Bueno, y aquí en Argentina están formados hace 10 años. Sí, hace 10 años, estamos en una sede en Alcort, en Rosario, y desde ahí nos vamos moviendo por todas partes del país. Hay movimiento para La Pampa, hay movimiento en el norte del país, y en Rosario y todas las zonas de alrededor. Muy bien. ¿Y se encuentran con qué problemáticas? ¿Se escuchan también las necesidades espirituales de la gente, las angustias, o se viene bajo una situación de decir, bueno, nosotros queremos hacer llegar este mensaje y después analizamos con qué nos encontramos? Sí, es una realidad que entre más necesidad, más se despierta nuestra fe y nuestra espiritualidad. Entonces donde abunda la necesidad, abunda también el espíritu. Entonces Dios recicla todo lo que estamos viviendo en maravillas. ¿Para qué? Para que despertemos corazones, para que nos demos cuenta que ahí está lo fundamental, para que valoremos el día a día, para que valoremos con quién estamos, para que abramos el corazón. Han sido muy amables, que tengan una buena bienvenida aquí en este... A ti, muchas gracias por tu sonrisa y gracias a ustedes por oírnos y acompañarnos. Gracias.